Bueno, estamos de regreso, vamos a hablar de otros temas. Están con nosotros el Leonor León Torres y Samantha Salinas del CIO, el Centro de Investigaciones Sinópticas de León, que nos vienen a invitar a una feria de libro que va a tener esta institución. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Así es, las estamos invitando a nuestra segunda feria de libro. Se va a llevar a cabo del 7 al 10 de junio, es decir, la próxima semana. Vamos a tener un programa muy amplio. Tenemos 30 actividades que comprenden desde presentaciones de libro, presentaciones de música, poesía, talleres de ciencia. ¿Todo esto en el propio CIO? Todo en las instalaciones del CIO. Estamos en Loma del Bosque, el número 115, en la colonia Lomas del Campeste. Estamos muy cerca del Colegio Miraflores, para quienes no nos ubican. Por cerquita de las torres y... Bueno, esa esquina con... ¿El Zanabria? López Zanabria, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿libros científicos sobre todo o de todo tipo de libros? De todo tipo de libros. La intención de esta feria de libro, pues, es vincular la ciencia con la cultura o fomentar la cultura científica. Entonces, tenemos un programa amplio donde vamos a poder hablar de poesía, de ciencia, pero de una forma muy amigable, muy amable, para que la gente empiece con dosis muy bonitas y muy sencillas, interesantes sobre la ciencia. También ciencia. Efectivamente. Tenemos, por ejemplo, talleres de ciencia para los niños. Tenemos talleres de periscopios, de telescopios, de fotografía. También es un programa amplio para niños, para jóvenes, para adultos. Y lo más importante, todas las actividades son gratuitas. Muy bien. ¿Quiénes vienen a dar conferencias o charlas? Me decían que venían algunas gentes, ¿verdad? Sí, principalmente viene el doctor Antonio Lascano Araujo. Él es miembro del Colegio Nacional. Él nos va a presentar la conferencia de Charles Darwin y la teoría de la evolución. Nos acompaña también Hugo Rocajoglar, que es Premio Nacional de Periodismo. Él nos va a hablar de una introducción al periodismo poético. Nos acompaña también, por ejemplo, Mario Jaime Rivera, Premio Internacional de Divulgación. Él nos va a hablar de las raíces poéticas del pensamiento científico. Nos acompaña Pilar Montes de Oca, que es la directora y lingüista de la revista Algarabía, autora del Chingonario. Y nos va a presentar su libro que se llama... Que me imagino que es un diccionario. Sí, bueno, este se llama De Pura Lengua, reflexiones sobre la lengua, nosotros y el mundo. Muy bien. ¿Dónde se puede consultar el programa para quien, bueno, no tenga tiempo ahorita de aprenderse todo y pueda organizar su agenda? ¿Lo tienen publicado en línea? Sí, claro. Lo tenemos en la página oficial del CIO, que es www.cio.mx. En las redes sociales, Facebook, Centro de Investigaciones en Óptica Oficial. Y Twitter es arroba.cio.mx. Bueno, entonces, ¿a partir del próximo lunes? A partir del próximo martes. Martes. Martes 7 a viernes 10. ¿Actividades más bien en la tarde? Tenemos actividades desde 10 de la mañana hasta aproximadamente 7, 7 de la tarde. ¿Las conferencias imagino que se concentrarán en la tarde o también podrían ser en la mañana? Están variadas, están unas en la mañana. Mejor consultar el programa. Sí, consultenlo, por favor. Está muy, muy interesante, muy completo y muy variado. Y además, libros de diversas editoriales, no solo de ciencia, pero me imagino que habrá más de ciencia, ¿verdad? Sí, claro, la prioridad. Pero tenemos ahí diversas editoriales y librerías que nos acompañan para que también puedan comprar los libros. Muy bien, pues muchas gracias, Eleonor, Samantha. Perdón por las prisas, pero eso nos hizo un poco tarde. No, hombre, muchas gracias. Gracias por el espacio. Los esperamos, gracias. Y las esperamos más seguido por aquí, hablando de otras actividades que sé que tienen muchas actividades en el sitio. Sí, claro. ¿Cómo no? Aquí estaremos dando lata. Bueno. Gracias. Gracias.